Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine, vamos a continuar con Helios 6, o sea, sí, 6, también estamos bien Y vamos a acabar con, o intentar seguir acabando con este tipo de amenazas Que tenemos constantemente, la verdad, y que ya nos tienen un poco aburridos Estas naves están que invaden nuestro planeta Y hemos destruido bastantes naves ya, y aún así seguimos con problemas de invasiones Tenemos que investigar una tecnología que nos permita a la mierda, ¿vieron eso? ¿Vieron ese ataque? ¿no? Que nos permita sacar esa mierda que nos está comiendo Ese ataque nos hizo mierda chicos Mierda, miren esa nave, mierda, mierda, mierda O sea, discúlpenme, pero realmente mierda No había visto naves tan fuertes En serio Necesito hacer algo No tengo drones Y... Por favor, no ataquen esta nave Por favor No puedo permitirme eso chicos Estamos de vuelta No puedo permitirme ese ataque Voy a atacar a lo más débil primero O sea, es demasiado fuerte Me hicieron... Pude haber resistido, ojo Pude haber resistido Pero no lo logré Así que voy a necesitar tomar otra estrategia No... Siempre grabo por un tema de seguridad No puedo permitir que me ganen de esa forma Porque si me destruyen una nave Pierdo cuatro días construyendo una nueva Sin contar los rangos que se pierden Que se pierden rangos Y no me lo puedo permitir La verdad Entonces... Por eso es que siempre tomo precauciones Y guardo Y lo tengo que hacer Si no... Perdemos el juego Y le hemos metido demasiadas ganas Para poder perder Así que Solo tomé una nueva estrategia Y ataque a las naves Más pequeñas Primero Y no voy a atacar con ese poder A esa otra nave Porque quita muchísimo para Atacar con ese poder Por lo menos Y esta si ya lo va a destruir Ahora si ya logramos destruir la nave O sea A todas por lo menos Sin perder nada Y estar tranquilo Entonces vamos a evacuar eso Voy a grabar Porque eso fue un ataque Fuerte Son poderosos Son poderosos En serio que si Lo necesito a nivel 7 Al tipo Con que puedo Con que es lo que yo ataco siempre Que este tipo es diferente Vamos a hacer eso Quiero ver que otras tecnologías Tengo para investigar La verdad No No sé Porque Creo que tengo todo Pareciera 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 que si O sea Eso es como lo único Que no tengo Que me costó Muchísima plata Entonces necesito Continuar haciendo esto Que es para subir de nivel O sea Necesito que suba de nivel Si o si Es la única forma que tengo De que el termine Pero tampoco sé Que otras mejoras tengo Aparte de esa La verdad Es la verdad Ehm Fisicción Táctica Vamos a hacer eso De poder Voy a atacar A eso Entonces voy a matar De esta yo creo Esa de is de 200 Voy a ir por las pequeñas Voy a ir por las pequeñas Voy a ir por las pequeñas Por ahora Ehm O sea El tipo Ataca mucho Muy fuerte Voy a guardar Eso Si se dan cuenta Miren sus ataques Es fuertísimo Es fuertísimo 8 días Yo no sé Tengo eso Ok Pero primero Voy a Voy a regresar Acá Tengo piratas Todo el tiempo Cerca mío Así que no Ya me acostumbré Pero voy a terminar Con ellos O sea Voy a terminar Ya estoy He destruido Bastantes Antes Habían muchísimos Ahora ya Quedan pocos Y voy a pasar A la misión principal Que es la que estamos Haciendo Después de destruir Claro Las naves Que me faltan Que son Creo que 4 Una cosa así No es mucho más Tampoco 4 no 4 no Me parece Nada Fuera De lo De lo De lo común No sé Podemos Hacerlo Yo creo Tranquilamente No me quiero gastar Los otros ataques Que tengo Tengo un ataque Que se gastan Así que no Los voy a gastar Todavía Y cada defensa De esas No Voy a atacar A los pequeños Voy a atacar A los pequeños No me conviene Atacar A los grandes No es algo Que me convenga No es algo Necesito curar Wow Le hemos salvado Yo no sé Por qué No salimos De la batalla Entramos Inmediatamente En la batalla No quiero Que me destruyan En serio Que no Ahora deberíamos salir Ok salimos Ok salimos Destruimos Dos Si se dan cuenta Pero Aún así Nos quedan Todavía Entonces voy a Sigue subiendo De nivel Este tipo Así que a lo mejor Tengo que seguir Subiendo De nivel Ya Voy a moverme Más allá Y terminar Esa batalla Acá Haberan dos naves Por ende Fueron dos Batallas Por eso Fueron dos Batallas No me fijé En eso Como que Supuse Y dije Ah Es una Pero no Habían dos Por eso Fue que Pasó eso Pero bueno Ya estamos Mejor Ahora si Ya no estoy Tan preocupado La verdad Por lo menos Por ahora Por ahora Estamos bien Ya destruyendo Estas Estamos ganando Un montón De recursos Con esto Solamente Me quedan Dos Tengo Rango Legendario Bien Entonces Si Ya estoy Super Bien Chicos Ahora si Ya me Me puedo Despreocupar Un poquito Está Bastante Preocupado La verdad Que Claro Cuando te Empiezan A invadir Como Estábamos Es Realmente Cruel Inminente O sea Yo creo Que si No Haces Algo De Game Over Y Hábamos Varios Episodios Largos Episodios Donde Hemos Actualizado Y Mejorado Nuestras Naves Constantemente Y Seguimos Mejorando Entonces Eso Ya Está Y Nos Quedaría Solamente Una Que Lo Vamos A Hacer Al Tiro O sea No Vamos A Esperar Eh Por Lo No 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 Acá Aquí Te Pide Cualquiera Si Se Dan Cuenta Adaption Conduct Armor Vamos A Ponerla Ahí Y Esta Sería La Última De Las Lugares Afectados Por Estas Naves De Mierda Pero Ya Con Esto Terminando Tengo Que Encontrar La Forma De Solucionar El Tema De Cerrar Ese Ese Agujero Que Tengo Ahí Porque Va A Siguir Entrando Naves A Lo Mejor Si Me Despreocupo De Nuevo Voy a Tener La Cagada Con Todos Tener Cuidado Mucho Cuidado O sea Nada No puedo Despreocuparme No En En Un Momento Nos Dedicamos Como Que Hacer Misiones Y Se Nos Fue De Las Manos Todo El Tema Entonces Por Ahora Hay Unos Piratas Ahí Que No Hacen Nada Que Están Ahí Y Los Voy A Dejar Ahí Por Mientras Tanto Voy A Volver A Mi Casa Y Voy A Solucionar Esto Que Está Acá Aún Sigue Nivel 4 Así Que No Creo Que Es La Única Forma En Que Puedo Subir Lo De Nivel Y Aquí Queda Nuevamente La La Cajada Entonces Hablando De De La Cagada Ya Volvieron Y Son Tres Y Yo Que Yo Quería Inspeccionar Tranquilamente Mi La Otra Misión Voy A Tienen Que Encargarme Estas Tres Si Me Guste O No Me Guste Que Mierda Es Una Puta Mierda En serio Necesito Esa Tecnología O sea Deshacerme De Esa Mierda Ya A Lo Mejor Esa Esa De Las Misiones Principales Podría Ser A Lo Mejor Yo No Será La Verdad Pero Necesito Hacerlo Ya Destruye Esas Tres Naves O sea Tres Flotas Porque Son Tres Flotas Y Me voy A hacer Esa Misión Inmediatamente Es Interminable In Puta Terminablemente Ahí estoy Estoy Mejorando Las cosas De La Gente Así que Posiblemente De ahí Saquemos La Posibilidad De Entrar A Este Lugar De Mierda Ojalá En serio Se Ganan Imagínense Se Ganan 700 Por K Y Ahora No Puedo Dejar Esto No Lo Puedo Dejar Esto Núterran Lo Terminar Ya Voy A Esperar Que Combat Training Tactical Voy A Esperar Que Se Pongan En Sus Sitios En Serio Modifica Táctica Entonces Voy a Acabar Con Estos De Acá Chicos De Una Vez Y Aquí Se Están Terminando De Hacer Estas Cosas Mientras Voy a Guardar Vamos En El Día 300 Uff Borré Mi Borré Mi Safe Game Ah Hay Dos Y Bueno Voy a Agarrar Ese Y Voy a Agarrar Agarrar Voy a Agarrar Ese Y Es El Que Está Subiendo De Nivel Lo Podría Mandar Hacer Alguna Otra Actividad No Tengo Nadie Que Hacer Así No No Ah Que Estúpido Ya Ok Se Abrió Un agujero Fíjense Fíjense Un día Un día Un día No es nada Un día No es nada Un día Son unos putos Cabrones Estos marciales De mierda En serio Son unos putos He matado Ya Millones Millones No 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 � Listo. Fue rapidito. Dos mil. No, eso no quiere nada. Dos mil. Hijo de perra. En serio. Unos hijos de perra. Viene en esa nave. Puede destruir la más pequeña de todas maneras. No puedo creerlo. Me llega a dar risa en serio. Probablemente. Podría morir. No digo que no. Pero grabé igual. Por si acaso. Como no me fui a geliar y todo el tema. No sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y seguimos mejorando lo que les decía que era para los soldados. Entonces. Miren cómo está esa nave. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Está putamente muerta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. En crítico hermano, en crítico. Puta mente crítico. En serio, qué mierda quieren. Por favor déjenme en paz. Voy a terminar eso de una vez. Puta mente crítico. Casi me matan. De pura suerte creo que no morí. Y eso no se ha mejorado. Sigue sin mejorarse. Tengo mucho material de hecho. Attack. Vamos a atacarlo. Nos esperaban esto. Ya hemos pasado por cosas peores. Así que no... Por ahora no es algo que me preocupe. Pensé que podría ser algo peor. En serio. Pero no. No fue algo peor. Parecía que fuese algo peor. O a lo mejor en su momento. Porque igual ya ha pasado muchos días desde que nos pidieron esa visión. Entonces podríamos... Si controlamos más el tema, podríamos sacar más gente que está atrapada. Así que... Vamos a controlarlo más. No nos hirieron en el ataque anterior. Así que no... No es un gran problema. Mantenernos con vida y defender y tratar de salvar a nuestra gente. Y me quedaría solamente el de 1000. Pero igual... Lo bueno es que te van a elegir. Te dicen qué decirte o qué elegerte. Y eso es bueno. No me están obligando a quedarme y a luchar o no. Me están dando la posibilidad de... De irme si es que yo quisiera, si es que estuviera muy mal. Y el tipo... No nos va a hacer daño, la verdad. No nos va a hacer daño. Ok. 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 Pues hay otra pelea... Para salvar aún más gente. Así que... Voy a... Meterme en ella. Y voy a tirarme por el... Más débil... Primero. Y voy a curar esa nave de todas maneras. Ya saben que... Ya saben que... O sea... Voy a curarla así o así. Eh... Entonces... Vamos a... Dejar eso ahí. Ahora sí estamos bastante heridos. Por lo menos esta nave está bastante herida. Y... TОn solos... Lo loco... Que... No... Vuelta. Design. la posición, ya estamos con el tiempo chicos así que probablemente terminamos este rescate y lo dejemos hasta ahí debería haber curado también esa nave pero no puedo, no puedo curar las dos entonces hemos completado la misión con todos los honores, salvamos a todos y eso es bueno entonces, vamos a darle de todo un poco y la verdad que recoger en este momento material no me interesa, o sea, tengo solamente dos dos uno de tus monstruos, coge un ejemplo de cruz sender, esta cruz de self replicado estudia para descubrir la ingenuaria de violencia, trabaja en la verdad, provee tus casas de las construcciones de las casas de la vida entonces descubrimos algo ahí así que probablemente lo mejor sea ChubLab hacer esto voy a esperar a que no sé si puedo utilizar a alguien más para explorar ya estoy con el tiempo pero estoy viendo si es que tengo para explorar necesito explorar y poner una base más de ChubLab así que nada chicos, eso va a ser por el día ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like y ya los veo en un próximo episodio de Helios 6 cuídense